Hoy hay una canción que es la más conocida de la violeta barra Que algo que habla de que está todo medio negro Ojalá se naceban... No, no, prefiero ese tipo de cosas Pero habla sobre un casamiento que se hizo Don Patricio Martínez Allá nos va a tocar en un radio Antes de todo, quiero presentar a los que están hoy en esos escenarios Allá en el extremo derecho No, en el extremo sur En voz, radio, guitarra, bajo ¿Qué más está tocando hoy día, Validó? El tiempo de la casa Patricio Martínez Detrás de él, su madre Mamá de Eduardo La señora Lidia Vera De verdad de acá, nuestra madre La señora y suegra Que había puesto al fondo, la señora Tinsa Nillo Al centro en tormento, guitarra, guitarra por tercera Baile y canto Don Guillermo González En voz y danza, la señorita Paola Zapal Y la siguiente persona destacada En voz y guitarra, mi hermana Tilsa Castro Y la más movida que tenemos en el grupo Que queremos que agradezcan con un gran aplauso Es que, de hecho, también nuestro grupo Un gran aporte Estamos muy contentos de que estés con nosotros Espero que te haya gustado esto Sabes que me gusta mucho Espero que sigas estando mucho Disculpando con nosotros El organizador Y donde acordeón me indicaba Nuestro director Y vos, por supuesto Nuestro director Y el novio Alejandro Alejandro Castro Lillo Vamos a hacer la canción A ver cómo lo saben